El día de hoy nos acompaña un consultor político, consultor en asuntos económicos, asesor en materia de inversión nacional e internacional, experto en política internacional también, politólogo, pero sobre todo amigo, una persona con conceptos en la política y en el acontecer nacional e internacional desde una objetividad que es lo que para mí es lo más importante, un punto de vista interesante. Nos acompaña Wandy Ramírez, damos la bienvenida a Wandy, a La Quinta Pata. Muchas gracias Mario, Maracayo, Edwin, un placer estar con ustedes, saludos a su público. A la orden, para lo que sea bueno. Sí, tú sabes que es bueno, aprovechando que tenemos aquí hoy, a propósito de lo que aconteció recientemente, ya es noticia en el país, lo hablamos, particularmente yo lo hablé de manera inmediata que sucedió, que es el tema de un tucano, un tucano que fue reportado que violó el espacio aéreo de Paraguay. Ese avión tucano que fue interceptado no contaba con el permiso para estar en esa área y eso puede venir en un conflicto diplomático, internacional. Mucha gente no entiende la relevancia de eso y no sé si tú ya tuviste la oportunidad de actualizarte en el acontecimiento. Y eso tiene varias preguntas y yo quiero ver cómo tú lo evalúas, porque la información que tenemos es que ese avión, ese tucano vino desde Brasil, no desde la República Dominicana, aunque es un avión dominicano, sino que de Brasil iba para una supuesta feria en Chile, pero pasó por Paraguay y ahí lo interceptaron porque no tenía permiso. ¿Cómo te evalúa eso? ¿En qué repercutiría eso en política internacional? Yo he visto someramente el hecho. Es muy sospechoso. Dicen que estaba piloteado por un civil. Sí, argentino. Es la información. O sea, que nuestras fuerzas armadas están, como hacen los taxistas, ¿no? Que la gente que tiene taxi, que alquila el taxi. Están conchando. Y entonces están conchando por Sudamérica. Y para colmo, Paraguay. Señores, yo no sé si ustedes están al día sobre los asuntos de Paraguay. Yo estuve allá en abril pasado, observando el proceso eleccionario, en donde competía nuestro amigo Efraín Alegre a la presidencia. Y pues tuve la oportunidad de ponerme al día. Brasil, perdón, Paraguay. Si ustedes leen, es uno de los países con mayor tráfico de lo que sea. Cigarrillos, electrodomésticos, falsificados. O sea, se falsifica también de todo. Ni se diga narcotráfico. El hombre fuerte de ese país está pedido en extradición por los Estados Unidos. Razón por la cual tuvo que imponerse en las elecciones. Más o menos lo que viene pasando por aquí. Hablo de su partido, ¿no? Sí. Que ha gobernado 70 años. La única vez que no gobernó, allá se gobierna por cinco años. La única vez que no gobernó fue en el 2012 con el presidente Lugo. Y solo lo dejaron gobernar cuatro. De modo que es muy sospechoso que un tucano esté en un país... Ah, bueno, ese señor también está acusado de financiar el terrorismo internacional, a más. Lo puede leer, eso es público, está en las redes. Entonces es muy sospechoso que un avión tucano vaya a hacer una visita de cortesía, no autorizado. O a lo mejor al tipo que estaba en la torre de control no le dijeron. Exacto. Pero estaba para aterrizar en cualquier aeropuerto clandestino. ¿Quién sabe? Entonces es muy sospechoso. Yo creo que el presidente Abinader... Aquí se puede decir de todo. Claro, claro, claro. Abiertamente, sin problema. Que, perdónenme la vulgaridad, para mí es el presidente más mierdoso que hemos tenido en toda la historia de la República Dominicana. O sea, el presidente Abinader debe dar una explicación real. No los cuentos chinos que ellos están acostumbrados a hacer o a decir en la mentira semanal. Le pusiste un segundo apellido. Sí, es lo que hacen. Y es parte de un esquema, de una narrativa para manipular. Este gobierno está manipulando todo. Digan ustedes lo que quieran decir y se los voy a demostrar. La economía está siendo manipulada. La Junta Central está siendo manipulada. Todas las instituciones están siendo manipuladas. La población está siendo manipulada. Con narrativas basadas en premisas falsas. Medias verdades. Y como te decía fuera de cámara, a mí lo que más me sorprende es que esta oposición que tenemos esté jugando como amateur. No, que la gente le reclama que la oposición cuando estuvo en el gobierno, por ejemplo, lo había hecho igual o peor. Eso es lo que está reclamando mucha gente. ¿Qué tú piensas de eso? Porque fíjate cómo el presidente Abinadero, inclusive recientemente, que se activa ahora en su campaña proseltista, como que reposteó lo que había dicho Paliza. Él dijo que, por ejemplo, con el tema del presupuesto electoral a los partidos políticos, no se había cumplido nunca, ni en el 2008, ni en el 2012, ni en el 2016. Que en el 2016 apenas le dieron al PRM 500 mil pesos. Pero es que son unos arreglistas. Es que son unos arreglistas. Lo que él no dice es que ellos tenían 200 millones de dólares del narcotráfico. Y yo lo dije en febrero del 20, cuando nadie lo creía. Y el gobierno vino a reaccionar cuatro meses después con el caso famoso. Y bueno, Estados Unidos actuó, se llevó a un par antes y a otro después, que ese logró llegar a la primera diputación de Santiago. Entonces, ellos, ¿de qué se están quedando? Ellos recibieron su dinero. Y todo lo que están haciendo ahora es inventar pendejadas. ¿Entiendes? Ahora, nunca se había visto que los partidos recibieran los fondos una, 24 horas antes, cuando ya no podía ser monetizado, porque todos los bancos estaban cerrados. O sea, que fue un plan. Claro, y es el mismo ahora. Y aprovecho para hacer un llamado al presidente de la Junta Central Electoral, que según se ha visto, es una persona genuflexa al presidente Abinader, a quien él tiene en el bolsillo. Igual, otros dueños, presidentes, directores de otras instituciones como el Banco Central, los tiene en el bolsillo. Señor Román Jaques, usted debe ser imparcial, lo primero. Lo segundo, usted debe asegurarse de que los partidos reciban el debido financiamiento. Los partidos no están recibiendo dinero del narcotráfico, como recibió el PRM. Así que, si usted no hace lo que le toca, todos los partidos de oposición harán lo que tienen que hacer frente a la Junta Central Electoral. Y el pueblo hará lo que tiene que hacer frente a la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo que queda frente a la Junta? La plaza. La plaza de la bandera. Tú sabes, cuando tú dices que son unos arreglistas que dicen medias verdades, eso me acordó parte del discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, donde el presidente habla sobre la canasta básica familiar, y dice que en República Dominicana con 210 dólares una familia come. Se pasó. Pero fíjate tú. Yo quiero saber si Raquel come con 210 dólares y sus hijas también. Pero fíjate cómo Abinader mezcla un dato cierto con una mentira para tener una respuesta cuando le reclamen esa mentira. Porque los 210 dólares corresponde a un solo individuo. A un solo individuo. Pero no solo eso, Maracayo. Mira, ese es un tema que yo analicé en otro programa. En la revista Cierto de Diables de eso. Hay un libro del 1950, más o menos, que se llama How to Lie with Stats. Cómo mentir con estadísticas. Es eso lo que han estado haciendo. Sí, exactamente. En la mentira semanal. Entonces, yo recuerdo que en esa alocución del presidente, él hacía una comparación y presentaba unos gráficos del costo de la canasta en América Latina. Y comparaban prácticamente todos los países. Me llamó la atención que estaba Costa Rica. ¿Cómo diablos tú puedes comparar Costa Rica con República Dominicana? Señores, el ingreso en Costa Rica de una persona ronda los 500, salario mínimo, estamos hablando antes, 500, 600 dólares. Entonces, están mintiendo descaradamente al pueblo dominicano. Y este pueblo, gracias a la narrativa falsa de este gobierno, está como hechizado. Y es ahí donde viene el papel de la oposición. La oposición tiene que romper ese hechizo que se hace desde Palacio, con más de 9 mil millones de pesos en bocineo. O sea, aquí hay mucha inconsciencia. Aquí hay una inconsciencia generalizada. Yo lo veo, yo llegué hace unas tres semanas de Europa, como saben, vivo allá. Y desde allá yo, o sea, veía con sorpresa las cosas que estaban pasando aquí. Lo que se le permitía a este señor decir. Y nada, todo pasa como, como nada. Como bien. Entonces ya basta. Pueblo dominicano. Haz un pare al teteo. Y ponte para Luis Abinader, que te está engañando. Mira, tú sabes que tú, a propósito que mencionas Europa, allá, hay un tema muy sonado. Que quisiera que tú me lo analices. Si tienes alguna información, nos arroja un poquito de luz. Y es de la señora cónsul en España. Ex-cónsul. Ex-cónsul. Bueno, cónsul en el momento del acontecimiento. La madrastra. Sí, la supuesta madrastra del presidente. Porque es la madre de una supuesta hermana ilegítima del presidente. Que estuvo... Bueno, ok. Una supuesta hermana ilegítima. Yo no puedo afirmar nada. Yo no estaba por ahí ni sea de eso. Yo estoy diciendo lo que se dice, ¿verdad? Que es una supuesta hermana del presidente, hija de la cónsul en ese momento. Esa señora se metió en un problema de corrupción allá. Donde fue sometida e investigada. Y eso aquí, aquí someramente llegó... Ha sido censurado. Censurado totalmente. Y someramente llegó porque la persona que denunció involucrada se dio la tarea a de que viniera aquí. Y él dice que inicialmente contactó con un medio de comunicación importante del país. Y que al él ver que después de lo que lo detectaron, eso no salió por parte. Él se acercó a otro programa. Entonces, ese programa se vio obligado a publicar algo. ¿Verdad? Para que no quedara evidenciado que censuró la noticia. ¿Qué información tú tienes al respecto de eso? Margaret, esa taza roja que está ahí. ¿Qué pasa si cuando termina todo, tú te la echas en un bolsillo y te vas? Es de la organización. Sí. Y si esta organización es el pueblo... Estoy robando el pueblo. Exacto. Igual, Maracayo se lleva un micrófono. Edwin se lleva... La silla. La silla. Hillary se lleva un monitor. Y yo me llevo... No sé yo. Ese cuadro que está ahí. Se vuelve normal. Y todos lo sabemos. ¿Qué pasa? Aquí, el gobierno dominicano de Luis Abinader se hizo de la vista gorda o autorizó a que los cónsules en Haití le vendieran visas a las élites y a todo el que pudiera pagar en Haití, hasta 600 dólares por una visa. Para venir a la República Dominicana y luego nacionalizarse. Eso es lo que ha estado pasando. Entonces, si en la comunidad dominicana, diplomática dominicana, se ven este tipo de eventos, entonces los otros dicen, ah, pero yo también puedo vender visas. Y entonces esta señora, según denuncia su ex mariado, o marido, o pareja, etcétera, empezó a vender visas, pero no a cualquier persona, no a 600 dólares, a 10.000 euros. ¿A quién? Al terrorismo internacional. No según su expareja, o su, bueno, su expareja, vamos a dejarlo ahí, sino la Fiscalía de Valencia. Exacto. O sea, no estamos hablando de... Él lo denunció de la fiscalía, hay una acusación formal. Lo validó también. O sea, vendiendo visa al terrorismo internacional. ¿Usted cree que Estados Unidos está contento con eso? O sea, gente que viene acá para luego irse a Estados Unidos a cometer hechos de terrorismo. El presidente Abinader tiene que dar una explicación. El presidente Abinader tiene que darle muchas explicaciones al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia. ¿Usted cree que la llamada de Blinken fue necesariamente, solamente, para hablar de Haití? No, no creo. O sea, no podemos ser tan ingenuos. Y la nota de prensa, Wandis, diciendo que lo llamó para agradecerle por la evacuación de los ciudadanos estadounidenses que están allá en Haití. ¿Qué es un secretario de Estado de Bahía Madriga para darle la gracia? ¿Al presidente de una república bananera como esta? No solo eso. ¿Ustedes recuerdan que la encargada de negocios de la Embajada Americana visitó al presidente de la Junta Central Electoral? Sí, sí. La Junta puso una nota y la Embajada puso un tuit. ¿Usted ha visto el tuit de Blinken refiriéndose a esa llamada? No lo va a ver. ¿Usted ha visto que ha llegado un embajador americano en todo el tiempo que tiene Luis Abinader? No. No va a llegar. No va a llegar a pesar de toda la lobby que está haciendo el gobierno Abinader para que le aprueben en el Congreso. Lobby homosexual. Porque todos ustedes vieron seguramente el video de una persona asignada a la Embajada Americana dando aquello en uno de los principales salones del Congreso americano para persuadir a que los congresistas con esas inclinaciones aprueben o gestionan la aprobación de un embajador americano en la República Dominicana. Señores, ya está bueno de falsedades. Usted le puede hacer cuentos a los ingenuos, pero las personas que pensamos no nos pueden hacer cuentos. Bueno, mira, hoy otro tema, Juan, hay que aprovechar y hablar de todos los temas que están aconteciendo. El presidente de la República que recientemente anunció que va a salir por la calle a buscar las nominaciones, ganar su candidatura presidencial y que supuestamente o eventualmente ganen sus candidatos a senadores. Hay una situación especial en la capital en torno a Guillermo Moreno que se ha involucrado directamente el asesor del presidente en la campaña específica de Guillermo Moreno. Y hemos visto como salen algunas publicaciones, algunos spots y algunas declaraciones de Guillermo que, aunque es el candidato del oficialismo, riñen con la estrategia o la puesta en circulación de los mensajes del presidente. Vemos a un presidente que dice, por ejemplo, en un discurso de rendición de cuentas, que la delincuencia ha bajado y luego tenemos un spot de Guillermo Moreno diciendo que la ciudadanía no puede salir a la calle que tiene miedo. Vemos a un presidente entonces que publica ese video y luego entonces el asesor lo manda a borrar. Pareciera, y ahora cuando sale otro video de Luis Abinador, el presidente, y Guillermo Moreno, vemos que lo comparte el propio asesor de Bengochea. Y dice, bueno, se van a enfrentar dos presidentes. Para mí pareciera que de Bengochea estratégicamente decidió asumir la campaña de Guillermo Moreno para asegurarse de que esta no le siga haciendo daño al presidente, contradiciendo todas las políticas que ha imposado el presidente de la República. ¿Cómo tú ves la situación en la capital con relación a los expresidentes, Leonel y Guillermo, y el expresidente de Leonel Fernández, y el presidente Luis Abinador, en la personificación de Guillermo Moreno y su hijo Omar Fernández? Mira, Bengochea es brillante. Yo lo conocí en el 2019 en Bogotá. Hablamos un rato. Él ha estado llevando su guión estratégico bastante bien. Lógico, con todo el dinero que él tenía a disposición, cualquiera es buen estratega. O sea, como yo decía, una multinacional suiza para la que trabajaba, y eso me lo enseñó el gerente general, o sea, con mucho dinero, tú puedes comprar mucha ineficiencia. Entonces, no importa lo ineficiente que tú seas, si tú tienes 200 millones de dólares para una campaña, tú vas a hacer una buena campaña. Tú te vas a imponer. Ahora él no tiene 200 millones de dólares. Ahora los 200 millones de dólares lo cobra él en honorarios. Estoy exagerando. Tiene el presupuesto nacional más 40 mil millones de dólares. tomados en préstamo de lo que tú no sabes, ni tú, ni tú, en qué se han invertido. Y el pueblo dominicano tampoco, porque el pueblo dominicano es la cosa más pendeja que yo haya visto desde el 60 con la revolución o abril del 84. O sea, este pueblo se ha vuelto pendejo o lo han idiotizado con tanta droga que se ha metido en este país. No sé qué es lo que está pasando, pero ya es hora de despertar. Entonces, con tanto dinero, tú haces maravillas. Tú haces maravillas. El guión estratégico que está ejecutando Bengochea, que es una narrativa, la cual yo ya descodifique hace rato, se la ha estado diciendo a algunos amigos de la oposición, pero como que no hacen caso. Mira, los dos pilares principales del guión estratégico de Bengochea y el gobierno y el PRM, y aprovecho para decir que básicamente ellos están ejecutando lo mismo que hicieron en la campaña del venta, más un elemento adicional. Pero el principal pilar de esa estrategia es montar una narrativa basada en encuestas falsas, en desktop research, como se llama, o sea, encuestas de escritorio, para crear una realidad de una percepción, o sea, convertir una percepción falsa en una realidad. Y eso es lo que han estado haciendo todos los autócratas de la región. El Salvador, Bukele, en Nicaragua, en Cuba, ni se diga, y Venezuela, tampoco se diga. O sea, entonces, Abinader, por los problemas que tienen Estados Unidos con Estados Unidos, donde hoy, mañana o pasado, tarde o temprano, tendrá que ir a dar cuenta, igual que el presidente Hernández, de Honduras, a quien lo dejaron reelegir, pero, ahora está preso a vida, en un sótano de Nueva York, en donde tampoco llegó un embajador americano en cinco años, igual que en Colombia hoy, no hay embajador americano. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado tiene una política no escrita de no enviar embajadores a los países cuyos presidentes han llegado con el apoyo del narcotráfico. Entonces, esta gente está forzada a montarse en una narrativa autocrática, dictatorial, para no ir a rendir cuenta. El presidente Abinader sabe que no puede perder estas elecciones. Ahora, es un gobierno débil, invertebrado, que no tiene una obra de gobierno que mostrar esos 40 mil millones de dólares, si tú lo pones en perspectiva, es el presupuesto de Haití 40 veces, o sea, 40 años del presupuesto haitiano, si tú lo pones en perspectiva, 40 mil millones de dólares son casi 20 Punta Catalina, 15, 20 líneas de metros de Villamella al centro de Los Héroes. Entonces, dime tú, ¿dónde están las Punta Catalina? ¿Dónde están las 20 líneas del metro? No, se lo han cogido. Están en cuentas offshore. O que me lo demuestren. Antes yo creía que la mitad estaba en el Banco Central, en reservas internacionales. Pero luego me di cuenta, gracias a información de inteligencia, que es pública, dicho sea de paso, Sí, ponte adelante. De que... Que el DNI está activa. No, eso no es servicio de inteligencia. Eso no es inteligencia. Eso es... No, pero está activa, no va a inteligencia, sino para... Un grupo estúpido. Estoy hablando de inteligencia política, inteligencia electoral, etcétera, ¿no? También regional. En donde decía que las reservas internacionales, cuando el gobierno de Danilo rondaban los 14, 15 mil millones de dólares, lo dejó en ese valor. ¿Qué significa? Que Abinadel recibió esas reservas. Entonces, esas reservas ya estaban. Entonces, no, los 40 mil millones, la mitad, no está en el Banco Central. son las mismas que ya estaban. Han cogido los 40 mil millones de dólares, lo tienen en cuentas offshore, aparentemente, dos más dos, o sea, es el resultado de análisis, ¿no? y lo están trayendo para invertir en líneas aéreas, en hoteles, en operaciones privadas en países con gobiernos amigos. Pero, Juan, ese dinero, eso tiene rastro, eso deja su huella, pero es un problema que va a explotar de forma terrible. Pero, el presidente Abinadel se cree brillante, inteligente. Señores, cuando usted trata de pasarse de listo, es porque usted es muy estúpido. Y eso es lo que está pasando con el presidente Abinadel, está pasándose de listo con este pueblo. Él no sabe que es un estúpido. Bueno, señores, hasta aquí, conversar con Wandy siempre se extiende un poquito y faltar un tema, Wandy. Tenemos pendiente por una próxima visita tuya. Gracias por visitarnos aquí a La Quinta Pata. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle me gusta y todo eso.